los temas están sabrosos obviamente la práctica se estira porque ayer ayer que él entre más le da vuelta y termina la plática y él empieza otra vez como que desde cero y a darle vuelta a lo mismo otra vez y le vamos a ganar más conclusiones bien por eso con las prácticas de él se alarga más pero es que pero es que también hay de las relaciones de relaciones porque con los lindos esperamos a las dos de la mañana y en lo más crítico a las tres de la mañana a la misma hora los ojos y ahora que me cae mal porque no puedo seguir durmiendo que vaya y yo soy al revés de donde más tarde me acuesto más temprano me levanto sí porque yo me puedo dormir a las 12 y yo a las 7 estoy con una gran despegada pero no se levanta bueno yo dije estoy alto despierta me despierto y si me acuesto temprano a las 9 hay un sueño malvado que un sueño estúpido que se me pega y yo siento que cuando yo me levanto y tengo ganas para que no me hace digamos de que me levantaba red y todo temprano pero ya en este camino cuando íbamos que me tocaba que diablo me levanta no te podías levantar hay muchas cosas que es es que vos no te dejas querer ajá bien bien pero no te dejas consentir bien pero porque la vez que fuimos solos le dijiste a José vaya José no vende pidiendo desayunos que ya le van a dar bien pero este se acostumbra a uno ay dijo la Eka la primera vez primera vez que me voy a levantar sin hacer desayunos esta vida es la que yo me merezco dijo la Eka pobrecita la tía Jeta es que todo quiere costumbre todo quiere costumbre porque me imagino que Loli como allá vas a inyectar o a veces los trabajos también ya pasan de noche porque la Eka ve allá la Eka hasta ahora todavía está dormida y aquí en El Salvador no estaba dormida hasta ahora hasta ahora también entonces y como allá vaya ella sale ya noche de trabajar primero y segundo desde que como no tiene hijos ella no se va porque ya eso es lo que pasa que las mujeres que tienen hijos todo que la antes de temprano porque ellos están molestando a veces que quieren algo o cualquier cosa o a o les ojos que tienen que tener la responsabilidad exacto entonces ella ya ahorita está prácticamente es que se levanta porque tiene que ir a trabajar y todo eso no porque pues por eso le digo yo siento que que vaya ella ella ya la casa está desarmando ya a los gatos le llegan a las gallinas y allá a esta hora todavía está durmiendo y como son otras horas también no es el mismo tiempo allá está más temprano que ahorita ella me habla ella viene con Panther me habla cuando estaba ahorita son las nueve y aquí allá son las siete las ocho o sea las ocho ella es bien ella es bien bien este bien creativa que ella como ya allá son las siete las siete de la noche aquí son las nueve y media ella piensa que aquí son las siete también a la hora que me está hablando y a veces a esa hora ya dormir vos ya es más temprano allá es más temprano allá es más temprano y más que como ahorita ahorita en ese tiempo no da ni ganas de levantarse de lo frío que está porque aunque hay gente que diga que no pero como cuando como la gente de aquí no va acostumbrada es como la teta cuando vamos a taco la teta se muere del frío entonces que quiere costumbre porque no de la noche a la mañana usted va a ser como alguien nacido de allá de que el frío lo va a soportar como sea el que va de aquí y llega el primer frío anda que está casi con cobia es eso que se ve que en un lugar donde neva como se meten a nadar en el agua con gelada con hielo yo estaba viendo un hombre que fue a Polo Norte cuando fuimos allá yo estaba viendo un hombre que fue al Polo Norte gastó para ir al Polo Norte se dijo que había gastado por todito por todito de los viajes y todito todito cinco mil dólares cinco mil dólares para allá en el Polo Norte en el Polo Norte en el Polo Norte fue a conocer a Santa al verdadero, verdadero Santa nos ha muerto al verdadero, verdadero Santa fue a patinar así en la nieve en el hielo en el hielo a mí eso nunca me gustó a mí me daba miedo de la ciudad bien bonito se veía donde anduvo en los renos de navidad lo pasaron a él por todito la nieve qué bonito qué bonito de ver si de esa experiencia sí, era verdad eso ha adelantado a brigado acá hasta ajá vamos a ver a lo mejor sí estaban cero bajo cero parece la película de Santa estaba bien bonita la vez pasada la que vamos a ver va eso debe ser en Canadá quizás para el Polo Norte yo creo que sí quizás es más arriba que Estados Unidos porque la gente que vive en muchas veces porque cuando que la gente cuando dicen que cuando quieren viajar no dicen que es para Canadá va es muy raro quizás es más difícil quizás no lo que pasa es que como casi toda la gente la gente de estos lugares aquí están allá por ejemplo en Canadá es dólar o que no es canadiense es peso es menos que el dólar ajá es más que el dólar yo sé qué dólares no sé por qué es menos porque vaya por ejemplo a Nia Claudia a veces mandan superchat ahí parece siete pero en realidad son cinco ajá y cuando quieren mandar por ejemplo quieren mandar cien dólares a veces le ponen como ciento veinte ciento diez o por así para que aquí le den cabalito los cien dólares y no si ella pone cien allá aquí no le dan los cien cabales ajá es menos es menos que el dólar de aquí yo creo que sí es menos pero si es dólar también allá porque niña niña si es dólar pero canadense sí canadense ajá no pero no es dólar bien es dólar porque el señor que vino con como se llama yo veo un canal de un mexicano nos ofrecieron una casa allá en San Miguel Sugeli Sugeli el esposo ellos venían de Canadá vea no no los que vinieron los del tunco los del tunco los de A para Huachapillo ellos sí eran de Canadá pero yo me acuerdo ¿cómo se llamaba? la que llegó aquí la que estaba aquí en la casa que fue para Canadá la Magali ¿cómo se llama? la Claudia ella está en Canadá sí a ella se le puede preguntar el dólar yo creo que ese dólar mire este chefe con la de la Magali ¿Claudia cómo se llama ella? ¿Osorio? no ¿qué dice José? Claudia de Almazán la bolita es que José está hablando de la bolita es que ella siempre la recuerda así dice para el discurso que nosotros también ella siempre la recuerda José la de la Milena ajá la de la Milena ajá la amiga común de la Milena ajá y de chefe bien activos todos ahí ¿crees que le molesta que lleve yo una una cerveza? la puso bien a pichingo una cerveza y una caja y la Wendy le dice a José vaya a hacerle vaya a hacerle ajá crees que voy no esperó dos veces para ir he llegado a la Milena chefe chefe ¿qué a usted le dice? a ver le dice a usted dice la Julia si va a acompañarla a tomar aunque sea una vaya dígale que ya voy a ir en el de acelerín por el que está rata anda están hablando de la estupidez con ella no como dos me tomé como dos me tomé dice como dos cajas no como dos sí como dos cajas tenían ahí sí me fue bien es que ya venía ya lo que venía ajá es que ella andaba decepcionada ella andaba decepcionada ay no ajá y ahí fue de ganar el resto de las pupusas o chefe ¿se cuándo? ajá porque le di un tron hambre ajá si ahí fue y ganó 40 dólares ajá la supa hacer porque cuando andan así es que más hambre como fue que me cubo tantas cervezas y tantas pupusas en el envío eso le iba a preguntar yo jose le está más hambre cuando andan así pues quizás sí porque se habían dado un filo yo que lleno a lo mejor y que no había comido almuerzo quizás 14 creo que fueron ajá el chino se comió como dos o tres parece ¿dos o tres? pero ya está uno arriba en el naranjo que es titi huele a ese ¿cómo come? también hay en aguachapi hasta uno hasta uno que dicen que se come como 20 dólares de pupusas que sea cierto a ver dicen que se come 20 dólares por 12 días 40 juntémoslo así dicen sin exagerar y ponerles un premio pero bueno ajá por eso ese bicho o sea comer comida normal ese día fuimos a comer y de por sí él pidió ocho de primeritos y es para sin exagerarle a nadie para llenarse él pidió ocho después mandó a pedir otras dos porque no se había llenado con las ocho hiti hiti y todo seco vaya juntémoslos a ellos dos juntémoslos a ellos dos y pongámosle un buen premio y dije yo y este es solo para quedar y me pregunto que tengo muchas no ya y el cuerpecito de bicho es pura anguilla pues sí el que me gustaría a mí ve porque dicen vaya juntémoslos a ellos tres porque también malo dicen que come bonito nosotros podemos grabar el que andaba en recate y pesca que se come 30 tortillas ah sí no pues titi que he descartado ocho pupus diez tortillas por 30 tortillas es que le digo comer tú no me has escuchado comer lo normal pues sin apuesta ocho después pidió otras dos y digo y este ya comiendo ya pidiéndole que reto y si va buena plata cuatro pupusas me como normal pero ya por resto me como hasta 14 15 y digamos él se come 10 10 pupusas normal entonces ya por reto se come sus 30 quizás vamos a ver vamos a ver si logramos a juntarlos a ellos a juntar unos tres andaban varios ahí pero yo no me vi y no como que tiene una gran anaconda porque no se le ve el cuerpo porque mariano los canta no los agarra como que está agarrando esta pichinga diablo y los dos y con cuchumbas aquí mucho más en los brazos las piedras las maras unas animales así como que está moviendo esta pero es por lo que él toma también eso lo tiene así y que él va a donar bastante sangre va a donar sangre y lo que él toma todo eso le ayuda un montón no, no, no toma otra cosa no es alcohol sino que es algo que le levanta más el ánimo vitamina natural va entonces gente paus y regresamos más adelante en otro próximo video a ver a dónde vamos a ver qué hacemos o nos regresamos desde aquí cuídense gente y nos miramos hasta la próxima gracias a la polla gente